Pues va de eso, o sea, la historia de dos patos que se enamoran, pero resulta que un pato es verde y el otro es negro. Ay, ¿cómo te diría? Entras en una habitación y notas que hay una química, que hay una fuerza que te lleva hacia esa persona. Y eso yo lo pillo siempre, aparte tengo un don, tengo como un radar que va dando vueltas. En principio de conocernos, él me traía chuches, yo le traía además unos bocadillos fantásticos de tofu y verduras y zanahoria asada, buenísimo. Una chuche pues no te sienta bien en el cuerpo, en realidad es petróleo. Yo veía que no se lo comía muy a gusto en realidad, era... No puede desayunar tostadas o yogures o leche o cualquier cosa, pero no tiene que desayunar tortitas. Y yo cada mañana haciendo tortitas cada puta mañana. ¿Sabes qué me dijo? Ah, es que es la teva feina. Y yo, perdona, porque encima está todo el día sentado en el sofá, comiendo como un cerdo, comiéndose mi comida. ¿Cómo puede oler a pies de hombre en una casa de chicas? Dímelo. Huele a semen y a pies. ¿Y tú te crees que me dice que el tofu es asqueroso? Es que no, es que no, no es verdad. Y es como, no tiene ningún sentido porque es un amor imposible, es un Romé y Julieta, cuac. Es el título del texto que he escrito. Esto creo que es el amor. ¿Sabes? Es el título del texto que he escrito.